El otro acto de barbarie que conmovió al mundo y que el presidente Ortega sigue negando es el incendio provocado por mano criminal en la vivienda de la familia Pavón en el barrio Carlos Marx, en el que murieron calcinados dos niños y cuatro adultos. Maynor Salazar y Néstor Arce nos cuentan la historia. En la madrugada de este sábado la Policía Nacional y Fuerzas Paramilitares se desplegaron por el barrio Carlos Marx en Managua. Su objetivo era desmantelar las barricadas. Los armados trataron de ubicar a uno de sus francotiradores en una casa de tres pisos, pero los dueños de la vivienda se rehusaron a abrirles las puertas y no lo permitieron. Que se vaya ese maldito gobierno, cómo están quemando a las personas. Poco tiempo después atacaron el inmueble con bombas molotov, morteros y balas. El ataque provocó un incendio en el que murieron calcinadas seis personas, entre ellas dos menores de edad. Oscar Pavón y su esposa Maritza Muñoz, su hijo Alfredo, y Ángela Raudes, su esposa. Son los cuatro adultos. Matías y Dargerlis, hijos de Alfredo y Mercedes, son los dos niños. Javier Pavón, primo de Alfredo, es uno de los tres sobrevivientes. Nos mataron, fue a la familia, aquí al dueño del local. ¿Y quién crees vos que fue la persona que quemó acá la casa y por qué la quemaron? Dicen que los que estaban aquí abriendo los portones tenían trajes de policía, dice, porque yo estaba adentro, yo no los pude ver a ellos. Sí, sí, son policías, sí, unos policías que estaban aquí. Cintia Pavón, hija de Oscar y Maritza, también sobrevivió al incendio. Ella saltó desde el balcón del segundo piso. Les digo que quemaron mi casa, en la colchonería, en el edificio, y toda mi familia está muerta. Los niños, mi hermano, mi papá, mi mamá, mi mamá. Quemaron mi casa, la quemaron y yo traté de salir porque me tiré del balcón con mi hermana. Lo mataron. Ay, pero maldito. Ay, ni lo ortega a toda su familia y a toda su descendencia. Lo maldito. Agárate, agárate, mamá, agárate. El 21 de abril, durante los primeros días de las protestas, Alfredo Pavón, uno de los fallecidos, publicó en su página de Facebook dos videos denunciando el ataque de antimotines a universitarios. Los vecinos aseguran que los grupos armados no le permitieron salir a auxiliar a las víctimas. Intentamos salir a ayudar a las personas. Hay videos. Toda la población, tras cuadras, tras cuadras, tenemos videos que la policía, personas que querían salir a auxiliar las vías, los custodiaban y les decían vulgarmente, hijos de puta, métanse. Estábamos aquí, ya cuando estábamos sacando exactamente ya a la última persona fallecida, se dejaron venir las camionetas de los policías, no eran ni civiles ni JS, era policía nacional. Estaban viendo la causa que estábamos haciendo y no les importó y nos dispararon. ¿Cuál fue nuestro único medio? Volver a meternos en la casa incendiada y otros salieron corriendo. Desde las cinco de la mañana ellos comenzaron, ellos pasaban fila tras fila, iban informados, iban también de civil, iban encapuchados y se ponían en una esquina de una casa allá, que es vacía, verdad, solo hay unos carros ahí, pero no hay nada. Ellos se ponían ahí y la gente pasaba y ellos les decían regresate, regresate. El incendio fue finalmente controlado por los bomberos con la ayuda de los vecinos. Los representantes del gobierno alegaron que las víctimas eran simpatizantes del FSLN, víctimas de los supuestos vándalos de la derecha. Y quería decirle que la familia fallecida es una familia reconocida sandinista de ese barrio. Sin embargo, los familiares de la familia Pavón desmintieron al diputado Edwin Castro. Nosotros nunca hemos llegado con un partido político, pedador sandinista, y que mató a mi padre, a mi madre, a mis hermanos y a mis sobrinos, fue la turba sandinista y la policía, porque nosotros somos testigos, donde ellos le pegaron huevo a la casa. Nosotros ellos querían salir y ellos apuntaban con ACA disparando para que ellos no se salieran, hasta esperaron que se quemaran la casa para irse. Pero fue la OTA-S y la policía que mató a mis familias. Me mató a toda mi familia en un maldito perro. El director jurídico del CENIT, Gonzalo Carrión, responsabiliza al gobierno por esta nueva masacre. Esto es propio de una expresión de un Estado terrorista.